Buenas noches a todos los que nos sintonizan, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Con la Luz. Les saluda María Victoria Fermín y en esta oportunidad nos acompaña el abogado y especialista en derechos humanos Alonso Medina Roa. Abogado, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, esta noche queremos conversar sobre un caso que ha conmocionado la opinión pública nacional e internacional como lo es la muerte del capitán Rafael Acosta Tarevalo, pero también me gustaría conversar o comenzar esta entrevista hablando sobre el informe que acaba de ser difundido esta tarde por la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo porque hace un reconocimiento no solo de los presos políticos sino también de las ejecuciones extrajudiciales y de las prácticas de tortura. Quisiera conocer sus impresiones acerca de qué cree, cuál va a ser la repercusión de esto a nivel nacional y también internacional. Sí, primero tenemos que entender que este informe dibuja la realidad de la situación de los derechos humanos que hemos visto en Venezuela o que sufrimos cada uno de los venezolanos, entendiendo que hace un señalamiento sobre el tema de los presos políticos, de las ejecuciones forzadas, también de los derechos sociales. Es importante destacar que no es solo el tema de la persecución política a lo que refiere este informe y evidentemente esto será presentado mañana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Evidentemente que el oficialismo del Gobierno Nacional ya ha emitido de alguna u otra manera su opinión con respecto a este informe donde cuestiona las fuentes de la realización del mismo. Pero todos los venezolanos entendemos que aquí lo que está dibujado en este informe es la realidad. Ahora, ¿qué va a venir? ¿Qué pasará ahora con el informe? Recordemos que mañana, una vez que sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el alta comisionada lo presente, el Consejo podrá tomar dos acciones. Una, solicitar la práctica de otro informe, es decir, un seguimiento, una evaluación nueva sobre la realidad de los derechos humanos o la instalación de la oficina de la alta comisionada acá en Venezuela a los fines de hacer levantamientos in situ sobre la realidad de los derechos humanos. Lo cierto, lo complejo del caso es que el mundo, una vez más, va a saber y en esta oportunidad de la mano de la alta comisionada de derechos humanos la realidad que se está viviendo en Venezuela en cuanto a los derechos fundamentales de los venezolanos. No es solo el tema de los presos políticos, te insisto en esto, sino es el tema también de los derechos sociales, económicos, que afectan de una u otra manera a todo y cada uno de nosotros, como es el tema de la salud, el tema del hambre, el tema del trabajo y muchos derechos que día a día son violentados, aparte el tema de la tortura, las detenciones y todo lo que todos conocemos. Perfecto, les recordamos también a todos los que se vayan conectando poco a poco, que pueden hacer todas las preguntas y comentarios que lo deseen a través de las redes sociales. También uno de los elementos que se menciona tiene que ver con la impunidad y aquí lo relaciono por supuesto con el caso que mencionábamos. Yo no sé si usted considera que quizá la divulgación de este documento tan relevante pueda hacer presión para que se pueda ejecutar los protocolos de Estambul y de Minnesota que han sido solicitados por distintos actores y defensores de derechos humanos para el caso del capitán Acosta Arevalo. Me gustaría que pudiera brevemente contarle también a la audiencia, explicarle de qué van estos protocolos y por qué se hace esta solicitud en esta ocasión. Sí, a ver, varias cosas. El tema de la impunidad que lo referías hace unos minutos, yo creo que el tema de la impunidad va de la mano con lo que es el sistema de justicia que tenemos en Venezuela, un sistema de justicia muy cuestionado, un sistema político que lo cual se ha comentado o apreciamos día a día que uno de los principales deterioros de esto es en consecuencia de la politización de la justicia. La impunidad de una u otra manera tiene que ver mucho con esto, cómo funciona el sistema de justicia en Venezuela y esa es una de las cosas que hay que atender y esa es una de las cosas más graves, una de las instituciones más débiles que puede tener el país en este momento. Particularmente en que se refiere al caso el capitán Acosta Arevalo, evidentemente que estamos procurando, estamos trabajando para que no se genere impunidad en este caso. Recordemos que es un caso que conocimos el 28 de junio luego de la detención del capitán, la cual ocurrió el 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y fallece el 28 de junio, sin duda alguna, producto de las torturas. ¿Qué ha pasado procesalmente? En ocasión a este caso se presentaron ante el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, un teniente y un sargento. Entiéndase, dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dos funcionarios que en ese momento representaban al Estado venezolano. ¿Qué delitos le imputa la fiscal 34 del Ministerio Público luego de un paseo por diferentes fiscalías la causa? Imputa el delito de homicidio préterintencional con causal, obviando, omitiendo todo el tema de la legislación contra la tortura. Y el Tribunal 36 de Control acuerda la precalificación jurídica y le dicta privativa libertad a estos dos funcionarios. Luego de esto hemos venido realizando diferentes gestiones en nuestro rol de representantes de la víctima. Hemos, por supuesto, lo primero que hemos hecho día a día es la solicitud del cadáver, del cuerpo del Capitán Acosta Arévalo, lo cual a esta hora no ha sido entregado. Recordemos que esta autopsia, la autopsia realizada al Capitán Acosta Arévalo fue por parte del Ministerio Público, por médicos adscritos al Ministerio Público, no al Senamed o lo que conocemos como la Morga de Bellomonte. Esto fue por unos funcionarios adscritos al Ministerio Público. En consecuencia, la autorización para la entrega del cuerpo debe darla el Ministerio Público, esta fiscalía 34. A pesar de las múltiples insistencias de la familia, se la ha negado. La respuesta más profunda que hemos tenido es venga mañana, se citan y no se atienden, o vamos a la fiscalía y no hay nadie. En fin, consignamos nuestra representación como apoderados de la víctima indirecta, que en este caso particularmente es la hermana, conforme a lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal que establece que la víctima puede ser la cónyuge o un familiar hasta cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, el Tribunal 36 de Control desconoce de forma flagrante no solo nuestra condición de víctima, sino desconoce la ley, violenta la norma, a no tener como víctima al familiar directo, al hermano de doble conjunción, a la hermana de doble conjunción. Y esto nos hace presumir algunas cosas. ¿Qué puede pasar en el caso del capitán Acosta Révalo? Cuando comenzó con una precalificación jurídica tan tímida como la que vimos realizada por parte del Ministerio Público, de esto me sigo burlando la legislación de tortura, como te lo refería anteriormente, y ahora evidentemente con todas las demoras que hemos tenido para la entrega del cadáver. Simplemente lo que se quiere es darle, es enterrar, es velar, los familiares quieren el cuerpo, el capitán Acosta Révalo. No hay argumento alguno para que el Estado venezolano haya asumido esa conducta. Que el Ministerio Público representada por un fiscal o un juez desconozca la condición. ¿Qué nos hace presumir esto? Que posiblemente en el caso del capitán Acosta Révalo tengamos en las próximas horas una inundación controlada, como pasó con el caso de Óscar Pérez. ¿Qué significa esto? Una inundación controlada es que el Estado, el Gobierno es el que va a enterrar el cuerpo. Recordemos el caso Óscar Pérez, en aquella oportunidad fue el Tribunal Segundo Militar, si mal no recuerdo, el Tribunal Segundo de Control Militar, quien ordenó la inundación controlada. Seguramente esa es la razón por la cual el Tribunal 36 de Control, violentando lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, no reconoce nuestra condición de víctima, a los fines que una vez que lo solicite el Ministerio Público, como la única parte sería el Ministerio Público, no tendrían que notificar a la representación, a la familia, a la víctima, burlando. Son maniobras muy burdas, evidentemente, que más que respetar a los familiares del capitán Acosta Révalo, ofenden a la inteligencia colectiva, ofenden al derecho y es una forma de burlarse de la sociedad. Porque la sociedad quiere saber qué pasó con el capitán Acosta Révalo. La sociedad quiere saber qué está pasando con la tortura en Venezuela. La sociedad necesita información sobre este tema. ¿Por qué? Porque la tortura, además de generar un daño físico o psíquico a las personas, como el caso del capitán Acosta Révalo, como el caso de la muerte, genera también grandes heridas sociales. Es un tema que genera mucha sensibilidad, que genera heridas profundas y no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Esto hay que entender. Y eso es lo que se pretende parecer hacer, que es la intención en estos momentos. Burlarse de los ciudadanos, burlarse e irrespetar a la familia del capitán Acosta Révalo al no entregarle el cuerpo para darle santa sepultura. Ahora, explíquenos por favor la diferencia entre la imputación que se hace en este momento de esos dos funcionarios y cuál es la pena, o si estas personas resultan condenadas, cuál es la pena que ellos estarían pagando y la diferencia con que se hubiera imputado delitos de tortura. Mire, el homicidio preterintencional con causal, que es el delito que se le imputa a estos dos oficiales, dos militares integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, obviamente generan responsabilidad penal individual. Es el delito preterintencional, se comete o se consuma una vez que una persona tiene la intención de lesionar a la víctima. Sin embargo, su acción fue tal que generó la muerte. No había lo que llamamos nosotros en derecho el dolo, no había la intención, lo que nosotros llamamos el elemento subjetivo del tipo. Pero el homicidio preterintencional con causal es no solo que no había la intención de causar la muerte, sino que la muerte se genera por una causa preexistente de la víctima. Es decir, en otras palabras, en términos llanos, le pretenden atribuir el fallecimiento del capitán Acosta Arevalo a alguna lesión, alguna enfermedad que él tuviera previamente. Cuando es conocido por todos, es un hecho público, notorio, comunicacional, la situación en que el capitán Acosta Arevalo llegó a la sede del Tribunal Militar Tercero de Control. Fue el juez militar quien ordena que se traslada de forma inmediata al hospital militar al ver las condiciones en que estaba, donde no tenía capacidad motora alguna, donde pedía auxilio encarecidamente, no podía articular casi ninguna palabra, donde no podía ingerir bebida, no podía tomar agua. Y es ahí donde el personal del tribunal ordena el traslado. Eso es una burla para el derecho, porque evidentemente que esa es la causa de la muerte y todos ya hemos conocido, como se ha filtrado, era el resultado de la autopsia. ¿Cuál era el delito? ¿Cuál conforme a derecho? Homicidio calificado, obviamente. Pero además, el delito de tortura. Pero hay una particularidad, que el delito de tortura puede generar responsabilidad individual, pero también puede generar una responsabilidad solidaria al Estado. Y la legislación contra la tortura también sanciona de una u otra manera la cadena de mando de estos dos funcionarios. Porque este oficial, este teniente y este sargento, estaban adscritos a alguna dirección de la Dirección General de Contra la Inteligencia Militar, bien sea la Dirección de Investigaciones o la Dirección de Asuntos Especiales. Está bajo unas órdenes. Como se ha referido. Y cada unidad de esa, cada dirección de esa, está comandada por un oficial. Y en materia militar, la negligencia se paga con una pena, porque hay un delito militar de negligencia. Y en materia militar, el comandante, quien dirige, la unidad, quien comanda la dirección o quien dirige esa dirección, es responsable de lo que pasa o lo que deje de pasar en esa unidad. Y muy bien, esta cultura militarista que hemos tenido en los últimos años, siempre se ha hablado sobre esto, cómo funcionan las estructuras militares en Venezuela. La Dirección General de Contra la Inteligencia Militar es una institución adscrita al Ministerio de la Defensa, donde hay un número importante de militares y funcionarios civiles con carreras de inteligencia policial, con jerarquía policial, pero todos adscritos al Ministerio de la Defensa. Y la ley contra la tortura, de una u otra manera, sanciona todo este tema de la cadena de mando. Porque recordemos que en materia penal hay responsabilidad por acción y también hay responsabilidad por omisión. Si alguno de los jefes de esa unidad, de esa dirección, tuvo conocimiento de eso y no ejerció las acciones pertinentes de forma inmediata, también debe ser responsable. Y si no se dio cuenta, también debe ser responsable por negligente. ¿Cuánto serían los años de cárcel que pagarían estas personas en estos dos escenarios? Porque creo que... Una pena simbólica, una pena simbólica, yo creo que no pasaría de nueve años, cuídos, no como cinco años aproximadamente, pena con homicidio concausal, cuando realmente el delito de tortura acarrea una pena que podría estar por el orden de los 25 años. Pero yo creo que más que un tema de cuantum de pena, yo creo que es un tema de justicia. Y es un tema de justicia y un tema que demanda cada uno de los ciudadanos hoy en día en Venezuela. Perfecto. Les recordamos a todos los usuarios que pueden hacer sus comentarios, preguntas. Creo que tenemos alguna por acá, ¿sí? Vamos a escucharla. El periodista Edgar López plantea, ¿se pueden subsanar por acción u omisión los errores que se hayan cometido en la realización de la autopsia? Bueno, miren, la autopsia se ha filtrado por diferentes medios el resultado de la autopsia. Sin embargo, hay que tener formalmente la autopsia a los fines de determinar si es procedente la realización de un nuevo acto, de una nueva autopsia. Esto nos lo va a permitir, o este punto de partida va a ser lo que podamos apreciar la autopsia, pero siempre se podrá hacer otra autopsia a los fines de determinar. Las lesiones siempre quedan, los cuerpos siempre armonos. Y eso es importante entenderlo. Pero más aún, inclusive por ahí se filtraron hasta alguna fotografía donde ya se ve, donde se puede apreciar el tipo de lesiones que tenía el capitán Acosta Arevalo. Y esta fotografía y esa autopsia la tiene el Ministerio Público desde el primer día. Y ellos saben lo que está pasando ahí. Y ellos saben también cuáles han sido las acciones para evitar el señalamiento de tortura. Y ellos también saben cuál ha sido la posición de diferentes funcionarios del Ministerio Público y diferentes funcionarios de diferentes organismos con respecto al tema de las torturas. Pretender burlar eso es ofender al colectivo, porque eso se conoce. Un hecho como este no se esconde tan fácil. Esa solidaridad automática que algunos pretenden generar con la Dirección General de Contrainteligencia Militar, eso no opera tan fácil. Porque el tema de la tortura es un tema que desde la coalición por los derechos humanos y la democracia lo venimos denunciando desde hace tiempo. Y por eso aquella frase que siempre hemos dicho, en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones, de los organismos competentes. El tema de la tortura lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Inclusive en nuestra reunión con la alta comisionada Michelle Bachelet, el tema central de la coalición por los derechos humanos y la democracia fue el tema de la tortura. Le señalamos la forma como se venían realizando diferentes torturas en Venezuela. Los cientos, las cientos de denuncias que tenemos con el tema de la tortura. Pero además también alertamos sobre los centros de tortura que refieren cada una de las víctimas de esta conducta tan atroce. Ahora, las condiciones que describe la autopsia, yo no sé si ustedes formalmente han tenido... No hemos tenido formalmente acceso ni a la autopsia ni a nada. Hay una instrucción burda, vulgar a la participación de la víctima. Hay un irrespeto no solo al dolor de la víctima, sino a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la víctima. Nosotros somos representantes de la víctima porque la hermana y conforme a la ley un familiar directo no se otorgó tal cualidad, la cual el Tribunal 36 de Control de forma absurda pretende desconocer bajo el argumento que ese es el criterio de las jueces. Y como en los últimos tiempos estamos acostumbrados que si ese es el criterio de las jueces, si la ley establece otra cosa, aquí no pasa nada. Bueno, ese tipo de arbitrariedad también hay que denunciarla. Ahora, la información que se ha podido conocer por la filtración, por fuentes extraoficiales, ¿coincide de alguna manera con esos patrones que ustedes han venido documentando con respecto a estas denuncias de tortura previas que ya ustedes tenían? ¿Identifican realmente algunos patrones? Patrón, sí. Podemos recordar desde hace cuatro años, por ejemplo, el caso del Capitán Juan Carlos Nieto Quintero que fue salvajemente torturado. Podemos recordar el caso del Capitán Juan Carlos Caguaripano, que entre otras de las tantas lesiones se le desprendieron los testículos. Podemos recordar, podríamos pasar toda la noche, el caso del comandante Mota Barrero, que le hizo una fractura en una costilla. Podemos mencionar el caso de los tenientes Maita y otros oficiales que fueron también torturados al momento de su detención. Podemos denunciar el caso del mayor Suárez Ramos, también que ha sido víctimas. Podríamos pasar, nos faltarían horas para narrar, para identificar la cantidad de personas que en sede de un tribunal, bien sea militar o civil, en presencia de un representante del Ministerio Público, han denunciado de forma detallada y precisa el tema de la tortura. Que le han enseñado a los diferentes jueces, a los fiscales, los rasgos de tortura que han tenido en el momento de la presentación del tribunal. Pero lo más triste no es solo el tema de las torturas, lo más triste es el silencio que ha habido con respecto a este tema. Ahora, tenemos otras preguntas por la fe, vamos a... Bien, abogado, 21 y 22 años tienen los presuntos, los presuntos guardias nacionales o adscritos al DGC que cometieron el delito contra el capitán. Hablaba Jorge Rodríguez y dijo, doctor Bello, de que el capitán estaba bajo resguardo. ¿Usted cree que esto sea tan cierto? O sea, que estos jóvenes de tan corta edad tengan el resguardo de una persona acusada de terrorismo, una persona que está acusada por los cuerpos del Estado de planificar un macicidio. Mire, uno de estos detenidos es un teniente de la Guardia Nacional y el otro es un sargento segundo. El primer grado en la carrera oficial, la primera jerarquía en la carrera de la tropa profesional. Estos dos funcionarios son los últimos eslabones de la cadeta de mando. Estos dos funcionarios no atienden, no ejercen cualquier, ninguna acción dentro de una unidad militar, sino están siguiendo una orden. Hay que ser muy ignorantes del tema militar para creer que estos dos funcionarios actuaron por iniciativa propia. Lo más grave es que este es el patrón que se ha referido en reiteradas oportunidades. Igual que muchos de ellos refieren las características de los sitios donde son víctimas de tortura. Lo que llaman las casas de tortura, lo que llaman las casas de los locos. Este es el testimonio de ellos, no es el testimonio mío. Porque el tema de las torturas, como lo vengo diciendo yo desde hace algún tiempo, no es un tema de debate de plaza. El tema de las torturas, cuando hablamos nosotros de la tortura de la coalición, es en atención a lo que se ha documentado en sede de tribunales, en presencia de jueces y de fiscales. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, el usuario, el llanero solitario pregunta, ¿cómo determinar la responsabilidad penal de otros funcionarios e incluso autoridades de las 10 de 5? Mire, no hay delito perfecto, como dicen. Los organismos de inteligencia, entre una de las cosas, sistemas de seguridad, testimonios. Primero tenemos que comenzar a recabar todos los testimonios de aquellos funcionarios que estaban en los tribunales militares el día que llegó el capital costarero, a los fines de determinar las condiciones en las que estábamos. Como de igual forma, debemos recabar el testimonio de todos los funcionarios del hospital militar, los médicos del hospital militar Vicente Salles, que es conocido como el hospitalito del Fuerte Tuna, sobre las condiciones en que llegó. Tenemos que establecer la cadena, los sitios de permanencia, desde el 21 de junio al 28. Por cierto, fueron ocho días que estuvo el oficial detenido. Recordemos que nuestra legislación establece que una vez detenido a las 48 horas debe ser presentado a tribunales. Esto pasa todos los días y no hay pronunciamiento alguno por parte de los tribunales del Ministerio Público. Hay como un temor, hay como, no digo la palabra obviamente por respeto a todo, pero hay como un temor colectivo. Si viene un organismo de inteligencia no podemos decir nada cuántos días viene. Si viene un organismo de inteligencia no podemos decir que estaba torturado. Temor inclusive de funcionarios de distintas instituciones. Ok, esa es la primera irregularidad. En las instituciones militares se llevan los libros de novedades. Ahí queda registrado todo lo que va pasando en cada una de las unidades militares a todas las horas. ¿Qué comisión salió? Debe estar reflejado en el libro de novedades de la Dirección General contra Inteligencia Militar el día 21. Ahí vamos a determinar quién detuvo al capitán. Hay un libro de novedades, en ese libro de novedades debe estar reflejado. ¿Quién lo llevó? ¿A dónde lo llevaron? Porque el sitio donde lo habían llevado debe estar registrado. Ok. Y así hay muchos elementos para investigar. Lo que necesitamos es voluntad política y sinceridad y respeto a la familia y a la sociedad. El tema de las torturas es un tema de ética social. Es un tema que nos afecta a todos. Es un tema donde tenemos que atacar, contrarrestar ese espíritu sádico del torturador. Porque hoy fue el capitán a Costa Roval. Dios nos ampara que el día de mañana sea cualquiera de nosotros. Abogado, vamos a rescatar una de las preguntas iniciales. Se ha hablado esta semana, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional de aplicar, ejecutar los protocolos de Estambul y de Minnesota. Podemos explicarle a la gente un poco en qué consisten y por qué se están solicitando. También, además, me gustaría saber cuáles deberían ser los pasos a cumplir si se realiza una nueva autopsia que ustedes consideren esté en el marco de la ley. El protocolo de Estambul es un protocolo que va más relacionado al tema de las investigaciones contra la tortura. La metodología a usar, la forma como investigar los casos de tortura. Volviste, repito, el tema de las torturas generales, las excepciones físicas, las excepciones psíquicas y físicas, bastante graves. Yo me atrevería a decir que es más grave la psíquica que deja al individuo y establece todo un procedimiento. El protocolo de Minnesota es un protocolo que establece normas fundamentalmente para estos temas, para el tema de las ejecuciones extrajudiciales, para el tema de las personas que fallecen cuando se encuentran bajo resguardo del Estado. Yo creo que aplicar esta normativa internacional que es dictada por las Naciones Unidas evidentemente sería una forma de procurar una investigación imparcial a los fines de determinar ciertas responsabilidades. Recordemos también que nosotros en Venezuela tenemos la ley contra la tortura que establece el delito, establece el procedimiento, pero además también hay una convención contra la tortura. Pero no conforme con eso, el Estatuto de Roma también refiere el tema de la tortura. De tal manera que hay un ordenamiento jurídico muy amplio para atender todo el tema de la tortura. El tema de la tortura es algo muy grave, muy complejo dentro de una sociedad y obviamente por eso se ha diseñado, se ha trabajado desde el mundo en tanto en este tema. Ahora, a mí me gustaría que usted ha mencionado bastante a los familiares y el dolor que todas estas circunstancias les están causando. ¿Cuáles son los procedimientos para que efectivamente se pueda entregar el cadáver del capitán a su familia para que puedan velarlo? Yo no sé si también nos puede contar, bueno, si el capitán sabemos que tenía su esposa, pero también tenía hijos. ¿Qué información más tiene usted? El capitán, la señora Gualesca, queda con dos niños. Quedan dos niños huérfanos, un niño de tres años y un niño de doce. Ellos desde mayo del 2018 residen en la ciudad de Bogotá en atención a la persecución de la cual llegue a víctima el capitán a costar évalo por un tema de seguridad. Acá en Venezuela fundamentalmente tenemos la madre, la señora de 80 años, tenemos las hermanas, las primas y es la hermana la que está asumiendo el rol de víctima en este momento. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez realizada la autopsia, sin ningún tipo de complejo, lo correcto, lo ajustado a derecho, es entregarle a los familiares la autorización a los fines que se ha retirado de lo que conocemos nosotros en la Morria Bellomonte, a los fines de llevar la funeraria para hacer todos los demás trámites. En este caso en particular, recordemos, como te dije al principio, la autopsia la hizo el Ministerio Público. Uno lo hicieron, los funcionarios del Senamet. ¿Eso es lo usual? No, casos extraordinarios. Usualmente se hace en el Senamet. Cuando se hace en el Senamet, el trámite es por el Senamet, donde se retira, una vez cumplido con los requisitos, se retira el caballo. Acá, por haber sido el Ministerio Público, el, perdón, 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 perder la idea, el cuerpo del Capitán de Costa Ríbalo se encuentra en la morgue de Bellomonte, pero una especie de impósito de préstamo. El Senamet lo que está haciendo es prestar las instalaciones conforme a lo que nos informaron ahí en días pasados. El Ministerio Público, particularmente la Fiscalía 34 Nacional, la llamada a entregarnos un oficio para nosotros con ese oficio trasladarnos al Senamet y retirar el cuerpo. Pero yo creo que todo, todo indica que ellos van a aplicar lo que te refería al principio. Una inhumación controlada a los fines de burlar toda la situación. Es decir, yo lo maté, yo lo entierro. Así de sencillo y los familiares no tienen violencia en tierra. Vulgarmente hablando. ¿Qué puede hacer ahora la defensa un poco para, bueno, intentar? Y por esa razón, por esa razón, el Tribunal 36 de Control, luego de tenernos como media hora, 45 minutos, hoy esperando, nos desconoce la condición de víctima. Porque la inhumación controlada es responsabilidad del juez. Y es el juez quien la ordena. La puede solicitar el Ministerio Público. Pero hay que estar muy claro que la inhumación controlada es el tribunal que la va a autorizar. Y en este caso, el tribunal sabe que hoy estuvimos ahí, que acreditamos, quisimos acreditar nuestra condición de víctima y se negaron a aceptar claramente para evitar notificarnos de cualquier acción. Yo creo que a veces hay gente que respeta la inteligencia de los otros, ¿sabes? Entonces, y aquí vale la otra expresión de no decir otra palabra, pero yo creo que es hasta ofensivo. Yo creo que eso es lo que está en la, esa es familiares, no aceptan esta situación. Y yo creo, y disculpa que te insista tanto en esto, que los venezolanos, los ciudadanos, independientemente de la posición política, quieren saber cuál es la realidad con el Capitán Acosta Oriol. Perfecto, tenemos alguna otra pregunta. Bueno, usted también hablaba sobre la reparación de las víctimas y recientemente, bueno, también eso ha sido mencionado en el informe. ¿Cree que sea posible o que cree que sea necesario para que esto se pueda lograr finalmente? Y también le pregunto si ha tenido conocimiento desde la coalición, desde su equipo, de los demás militares y civiles que estaban detenidos o fueron detenidos el mismo día que el Capitán. Sí, atrás para adelante. Estos, ese mismo día, el viernes 28, si mal no recuerdo, fueron presentados varios oficiales, su mayoría de la aviación, si mal no recuerdo, y dos funcionarios del 6CPC jubilados, dos comisarios del 6CPC, a quien se le dictó privativa libertad el Tribunal Tercero de Control por los delitos de traición a la patria, rebelión militar e instigación a la rebelión. Y uno, que era un oficial activo, un teniente, si mal no recuerdo, aparte de estos delitos, se le agregó el delito contra el decoro militar. Se ordenó diferentes sitios de reclusión, algunos en la cárcel militar de Santa Ana, otros creo que en La Pica y algunos en la Dirección General de Contra... o uno creo que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Evidentemente, la otra pregunta que me formulaba era con el tema de las víctimas, la reparación de las víctimas. Yo creo que aquí una de las cosas que hemos visto en los últimos tiempos es la burla hacia las víctimas. Ahí tenemos el caso Geraldine. Por ejemplo, la señora Rosolosco, cuánto tiempo tiene con su lucha y el Estado realmente no ha reconocido el daño que le causó a su familia. Ahí tenemos el caso del joven de San Cristóbal, donde realmente el Estado también de una u otra manera se ha burlado de la víctima, donde el día de ayer le pusieron cantidad de obstáculos a los representantes de la víctima, a los abogados, al fin de que participaran en la audiencia de presentación de los dos funcionarios policiales que habían sido detenidos por este caso. Pero son cientos las víctimas de la represión, son cientos las víctimas de esta conducta desproporcionada por parte de las fuerzas militares, las fuerzas policiales. Y si no le ponemos un parado a esto, si no hay una sanción ejemplarizante, evidentemente que esto va a ocurrir cada día más. Bueno, abogados, le damos las gracias nuevamente por acompañarnos y venir hasta nuestra oficina. Y bueno, será toda una nueva edición. Muchísimas gracias por la participación a todos. Buenas noches.